Te guan y tibas de vuelve, acolimejaiti te kitimi tesmiake solalme y patikillo legua tomase guan y guan, guanis cualtías y guanio kistiske de mi acta manto de esta poloa, de esto chango de mi acta manto de esta poloa, de esto solalme Por eso, y ca namo aleguilis en ameguan amore faua, de quinto pano se proceso político Conozco de los retos, y se que en esta ocasión nos vamos a enfrentar adversarios políticos que no van a jugar limpio pero quiero que sepan, y escuchenme bien no nos vamos a prestar a una guerra sucia no vamos a contestar agresiones y no vamos a caer en provocaciones y también les pido a ustedes, no lo hagan seguramente aquí hay algunas personas que ya están parando oreja para ir a decirles de las fiestas que estamos viviendo hoy díganle a mi primo hermano Guillermo López Doctoral que lo aprecio, lo respeto y que no voy a ser partícipe de los factores y las calificaciones porque para mí primero esa no está la institucionalidad y la familia nosotros no tenemos no le tenemos a la competencia política lo que sí rechazamos es la incompetencia política un movimiento vial para que exista un mejor flujo vehicular trabajaremos por una sisonomía urbana en base a una adecuada reglamentación municipal quiero que le demos vida a esta hermosa ciudad de Zacapuazna cuna de grandes hombres que marcaron un par de aguas dentro de esta gran nación quiero invitarles a encabezar esta campaña de propuestas mismas que quiero sean emanadas de ustedes quiero escucharles e independientemente de los ejes y rectores y propuestas ya establecidas en mi proyecto quiero escucharles estar cerca de cada uno de ustedes conocer sus necesidades comunales conozco a fondo cada una de las localidades porque sí, he caminado hemos llegado a lugares a donde no se ha llegado antes cada uno de nosotros tenemos una tarea que asumir cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad que cumplir cada uno de nosotros debe dar el rostro a nuestro municipio porque Zacapuazna Zacapuazna está en tus manos ¡Viva el PRI! ¡Viva Zacapuazna! ¡Dani! 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 Hoy tenemos el inicio de este gran proyecto de nación de cabeza nuestro presidente Enrique Peña Nieto y que nos ha conferido esta labor de trabajar por nuestros municipios y por la grandeza de México. Tener un gobierno incluyente, vamos a escuchar en voz de la ciudadanía, como dije hace unos momentos, vamos a ser partícipes y escuchar a todos para que este proyecto tenga un proyecto de visión y sea objetivo y aterricemos claramente las necesidades en cada comunidad. Definitivamente, yo creo que tú lo puedes ver, esta es una gran muestra de todo el apoyo de las organizaciones, de nuestros partidos adherentes y nuestra delegada Presidente Leticia Villa. En este gobierno, tenemos un gobierno incluyente, no solamente con la participación partidista, sino con las doctrinas de otros partidos también. Eso ha sido una encomienda que nos ha encabezado nuestro primer prista Enrique Peña Nieto, que tenemos que ser incluyentes y así lo haremos, vamos a gobernar y es un gobierno para todos. Tenemos a nuestro buen amigo Beto Uribe, hicimos una propuesta, el cual ya está incluida. Tenemos a nuestra profesora Leti Villa, tenemos a Don Filemón, Tacuepian también, tenemos a nuestro amigo, que no lo veo por aquí, Efraena Latriste, a nuestro amigo síndico municipal, Francisco Javier Molina. A Gisela del Verde. A Gisela, a nuestra amiga que nos está acompañando del Verde también. Eso, están incluidas en parte de todo este conjunto y de toda esta fortaleza que es el PRI. Muchas gracias a todos los medios, muchas gracias a ustedes por haber venido y que en el PRI estamos de fiesta y manifestamos nuestra gran fortaleza, no solamente como municipio, sino como Estado y a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias.